Continuando con el mismo tipo de trabajo miofascial, vamos a practicar un ejercicio con más movimiento que engloba o que sintetiza muchos ejercicios como son Girotonic, Giroquinesis, Feldenkrais, yoga, pilates, es un método que se llama Garuda que viene de Londres y que vamos a practicarlo ahora mismo. ¿Empezamos? Flexionamos las rodillas y vamos a empujar los brazos suavemente hacia delante y volvemos hacia atrás. Inhala mientras los llevas delante, redondea tu espalda y exhala. Venga busca estirar, tu columna alargar. Muy bien. Sientes cómo estiras todo el tejido por detrás y vamos a continuar el movimiento. Inhala, inhala, inhala. Sube, abre los brazos, pasa por detrás de los hombros. Muy bien. Voy inhalando mientras subo. Sube porque voy articulando mi espalda. Abre los brazos. Última vez. Cojo aire amplio, bonito. Y vamos a cambiar de sentido ahora. Llevamos los brazos hacia atrás, pásalos por detrás de tu cuerpo. Súbelos hasta arriba, hacia el techo y luego los pasas redondeando tu espalda. Inhala mientras estiras toda la parte anterior de tu cuerpo y exhala, estirándola posterior. Cojo aire, subo, amplio, abro. Muy bonito. Y bajo. Perfecto. Ponemos la mano derecha sobre la cadera. Estiramos el brazo largo hacia la izquierda y alarga ese brazo. Y llevo largo, 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 largo. Buscando más longitud que flexión. Muy bien. Extiendes largo el brazo. Estiras larguísimo. Estíralo lejos. Muy bien. Y volvemos. Uno más para cada lado. Inhalo, crezco. Exhalo, alargo. Estirando todo tu costado. Y vuelvo. Última vez. Siéntelo largo. Desespía hasta la yema de los dedos. Muy bien. Y descanso. Muy bien. Seguimos. Vamos a llevar el brazo derecho hacia atrás. Flexionar el codo. Empujar el radar como si fuera una abrazada. Muy bien. Estiras el otro brazo. Lo flexionas. Avanza con tu brazo que arrastra tus costillas y tu columna. Venga. Estíralo amplio. No te olvides de respirar. Cojo aire. Estiéndelo. Una vez más. Muy bien. Ahora. Quédate bien rectita. Subimos el brazo derecho hacia el techo. Rotamos sobre el eje. Miramos hacia atrás. Ponemos la mano en posición cabal. Muy bien. Estira largo. Estira largo todo el cuerpo. Gira. Rota. Pones posición cabal. Muy bien. Estiende y un giro sobre el eje. Alarga. Estira. Y vamos a hacer el último. Subo. Estiendo. Roto. Paso. Muy bien. Estiramos los brazos a los lados como si estiraran de las yemas de los dedos y juntamos un brazo con el otro. Plegándonos en dos. Pasa la mano por detrás de la nuca y estira. De nuevo nos plegamos en dos hacia el otro lado. Muy bien. Alarga. Plegate. Estira. Y paso el brazo. Y alarga. Y una vez más. Muy bien. Y descanso. Fenómenos de día. Bueno. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te has sentado el ejercicio? Espero que bien. Si es así ya sabes lo importante es practicarlo. Nos vemos en el próximo vídeo de Movimientos en Edad.